Y muy buenas a todos gente, estamos aquí en una partida de League of Legends, en el día de hoy estamos con Lissandra en la midlane, creo que es la primera vez que la subo al canal así que vamos a ver que tal se nos da. En cuanto a runas vamos con electrocutar, sabor a sangre, colección de globos oculares, cazador incesante y de secundarias, las galletillas y velocidad de acercamiento. Vamos a ver que tal todo gente, vamos a empezar con la Q y vamos a hablar un poquito de las habilidades pasiva y demás. La pasiva la vais a ver perfectamente sobre todo cuando matemos a Allen y es que cuando matemos a un enemigo como que por unos segunditos se volverá nuestro esclavo según la descripción y intentará como perseguir un poquito lento a los enemigos y luego explotará y hará un poquito de daño, rentización y demás. Así que es una pasiva bastante interesante, eso sí, has de matar para que funcione. Luego tenemos la Q, habilidad la cual como podéis ver tiramos una lanza de hielo la cual pues al impactar obviamente hace daño mágico, también ralentiza al enemigo que golpemos y demás. Tenemos también la E, habilidad que sirve para huir o para entrar en las peleas, me la he subido por si me gankeaban rapidito, no tiene pinta. Está fallando bastante la verdad el Belkoth, así que bien por nosotros. Es una de las cuales tiraremos, saldrá una garra la cual irá un poquito lenta pero hará daño y si la volvemos a activar nos teletransportaremos a donde esté esa garra básicamente. Y luego tenemos la W, habilidad muy buena para iniciar, habilidad muy buena también para ganar un poquito de tiempo ya que clavamos a los enemigos en el suelo en este ranguito redondo que tenemos. Es una habilidad muy clave. El combo cual sería E, W, Q, entramos con la E, con la W clavamos en el suelo, golpeamos la Q porque está clava en el suelo y a partir de ahí ya pues básico Q y demás. Perfecto, en cuanto a ítems nos vamos a hacer el mandato imperial, ítem que a lo mejor alguno dirá, oye, hazte otro antes, uno de los tochos y demás. Es un ítem que viene muy bien con Lissandra porque las olas con las que ralentiza Stunia y demás hace un daño amplificado, hace daño extra. Y obviamente con Lissandra como podéis ver hacemos un montón de ralentizaciones, clavamos a los enemigos en el suelo y demás. Perfecto, ya estamos por aquí a nivel 3 para 4, vamos con TP por cierto, no sé hasta qué punto va a empezar a venir B, tengo un poquito de miedo, de hecho vamos a ordenar esto. Pero bueno, vamos a jugar por la parte superior porque mi jungla está por ahí, vamos a guardar por ahí tímidamente. Y en caso de que venga B tenemos que intentar esquivar a toda costa su Q, ¿vale? Porque si nosotros tiramos justo la E y ella nos impacta con la Q, nos va a mover, nos va a molestar un montón y no nos podremos teletransportar, diremos con esa habilidad, ¿vale? Claramente Velcro nos está dejando pushear como podéis ver, así que yo creo que V va a venir en breves, ¿eh? Mírala. Vale, era bastante obvio, hemos leído bien la jugada, Velcro se estaba pusheando muy a lo loco, o sea, se estaba dejando pushear, mejor dicho, muy a lo loco y de repente se ha tirado para mí como, pues eso, ¿no? Vale, en cuanto a fermo vamos igual, he fallado algún que otro minion que debería haberme llevado, pero bueno, poco a poco, gente. Ahí estamos en 1729, de hecho somos el que me ha llevado la partida de nuestro equipo, mejor dicho. Así que, ok, y nada, ahora simplemente hay que esperar a Echo, la verdad que es bastante simple gankear a Velcro si viene Echo, simplemente me tiro encima suyo con mi combo y debería ser kill. Así que vamos a esperar, vamos a esperar a que venga y de hecho me molaría empezar a pegarme un poco con él, ¿eh? Tampoco me quiero venir muy arriba. Pero bueno, intentaremos también rotar un poquito, ¿eh? Un cuadrito que nos hace el combito, lo ha hecho bien ahí él. Lo quedamos con la cume, nos mandamos a ir a la poción también. Primera sangre para nuestro equipo, gente. Y cuando tengamos ulti hablaremos un poco de la ulti que es una habilidad muy potente, ¿vale? Nos la podemos ir a nosotros mismos para ganar tiempo y curarnos un poquito, a reanticiar a los enemigos cercanos o al enemigo que queramos le marcamos y literalmente lo dejamos estuneado. Le hacemos daño mágico y la verdad que es una ulti muy buena, te lo he dicho, para iniciar o para intentar el puro uno para uno y ya está, ¿eh? Ahora la veréis en acción. Vale. Cuidadito ahí. De hecho vamos a pillarle una galletilla. Vamos a pinguear ayuda. Es que me falta nada para ulti. Si viene... Voy a intentar subir a nivel 6 ya. Vale. Y ahora lo que tienes que hacer es entrar con E. Lo clavamos en el suelo con ulti o con W. No tengo mano. Ahora. No tenía mano. Lo que se quedó, gente. Hemos medido mal el mana, ¿eh? Error hay mío. Error hay mío. Con la W lo deberíamos haber matado cuando estaba a rango. Se ha quedado nada, ha gastado el destello y demás. Nosotros no. Me queda nada, ¿eh? De hecho me queda 98 de mana durante un segundo. La ulti coesta 100. Así que ha sido mal calculado por muy, muy poquito. Igualmente... Vale, menos mal que es mala. Menos mal que es mala. Me gustaría pushar esto, pero obviamente no puedo. Empujarlo para su torreta. Pero bueno. No está mal, no está mal. No tiene destello. Debería ser una kill muy fácil en un minuto cuando vuelva a tener ulti en un 1.20. V parece ser que se ha ido para la parte superior. Vamos a pinguear que no está, aunque supongo que ahora llegará. Y nada, vamos para allá. Vamos para allá. Pillamos también un control guard que nos va a venir guay. Y vámonos. Como podéis ver, el combo ha sido un poquito ese, aunque no hemos tenido mucha mana para ejecutarlo. Nos tiramos con E. La volvemos a activar para ir donde está la garra. Y una vez encima del enemigo, W o ulti. En este caso tenía que ser ulti. Para hacer más daño también y stunear durante más tiempo. De hecho, stuneamos 2 segundos, casi 3, ¿no? Con la ulti, si no recuerdo mal. Ahí está. Vale, se hace el dragón y el equipo enemigo. Cuidito con eso. Y ahora simplemente hay que esperar un poquitín, ¿eh? Tampoco nos va a one-shotear aún, pero como nos pilla con ulti y demás, ojito. Ojito que Vel'Koz no es un campeón que no tenga daño, ni mucho menos. Vale, por aquí se ha ido. Perfecto. Bien, seguimos farmeando tranquilitos, ¿eh? Ahí está, ahí está Vel'Koz, ¿eh? Le hemos visto. Podemos intentar ir. Podemos intentar ir. Me faltan 10 para ulti. Está guardeado esto, ¿eh? No sé hasta qué punto lo van a querer jugar agresivo, ¿no? Tengo TP, aunque es minuto 7. Podemos intentar jugarlo agresivo, ¿eh? Por línea. Si se tira... No, pero no me hagas esto, tío. Vale. Forzamos flash. Vale, forzamos otro flash. Y esta debería morir con mi ulti. Ahora con la W la dejamos clara en el suelo. Y asistencia que nos llevamos. Vale, pues genial, ¿eh? Muy buena rotación. Ha sido un 2x1. Ahí estamos. A Vel'Koz va a pushear. Bueno, me voy a... A farmear mid. Gastamos el TP. Vale. Y bien, nos hemos llevado solo una asistencia que a lo mejor no es lo más vistoso del mundo. Pero, a ver, desde luego que hemos ganado la Wolding con esto, básicamente. Hemos conseguido reventar los summoners. Hemos conseguido que nuestro carry sirva alguna que otra kill también. Así que, guay. Perfecto, de hecho. Vale. Quiero venir a mid este... Ok. Ay, falla el bordete. Me gustaría irme a base, también te digo, ¿eh? No tengo ulti. Vámonos para base. No vale la pena, no vale la pena ahora. Vale, perfecto. Vamos para base. Pillamos ya por aquí también una gema avivadora. Una pena que no tengamos para nuestro ítem. Una pena no habernos llevado esa kill. Pero bueno, está bien. Pillamos también la primera parte de las botitas. Y ya. Bien, gente, bien, ¿eh? Nada, nada mal. Nivel 8 contra nivel 8. Sí que es cierto que él, pues, ha tenido una oleada de farmeo mucho más gratis que nosotros. Ya que nosotros estábamos por aquí. Pero, guay, igualmente. Perfecto. Espero que me estéis escuchando bien, gente. Que sigo con COVID ya bastante mejor. Así que, bueno. Vamos a dejar el pink aquí, yo creo. Vale. Tenemos ulti en 10. Si viene alguien es gratis, yo creo, prácticamente. Forzar al menos summoners es totalmente gratuito. El ganquito se va viendo. Bueno. Vamos a dejar los minions por aquí. Vale. Ok. Y ya. A lo mejor el ítem, el mandato, no os mola o decís, estás trolleando de primeras. Pero, bueno. Yo le he probado un par de partidas. Me ha ido bien. Es la build que está jugando Faker también. Así que, bueno. Si la juega Faker, no creo que sea tan troll. O al menos mínimamente funcionará. Así que sí. Por eso vamos a poner el mandato, ¿vale? Que seguro que... Que uno me dice... Júgate el... Ahora no me sale el nombre. Este que es azul que garantiza con la activa. Bueno, ya me entendéis. El Everfrost creo que se llama en inglés. En español no lo sé. Vale. Cuidadito que nos estamos comiendo un poquito de daño. De hecho, vamos a gastar a la última galleta. No es tan óptimo gastarla, pero bueno. Está bien. Si viene, debería ser kill, ¿eh? A ver si viene Pyke, si no. Vamos a baitear un poco. Vale. Van a guardar, claro. Hay que forzarlo ya. Perfecto. Tiramos ulti. W. Y kill por ahí. Perfecto, gente. Muy bien nuestro equipo. Ha rotado a la perfección. Nosotros que nos vamos a llevar nuestra primera plaquita. Hemos hecho nuestro combo bien. Tampoco era muy complicado. La verdad que... Con tantos que éramos ha sido bastante sencillo. Así que guay. Nos llevamos la primera plaquita. Estaría genial llevarse otra. Pero creo que ya es un poco pasarse de la raya. Así que sin más. Vamos a por nuestro ítem, gente. Y genial. Vamos a ver un poquito de agüita también. Y 1-0-1 que nos colocamos. Perfecto. Pillamos bandato. 7 cositas era la bota. Pillamos otro control guard. Y listo. Vamos para allá. Perfecto. Sorakita está por aquí. Nos está quitando nuestro ping. Menos mal que nos hemos comprado otro, gente. Y ya. A ver. Zonias esta partida realmente no creo que sea muy necesario. De hecho, no creo que sea el mejor ítem como tal. Así que corta cura. Bueno, corta curas a lo mejor si necesitamos. Tenemos Soraka. Bueno, bueno. A lo mejor necesitamos un corta curas. No es un ítem que me encante como tal hacerme con Lissandra así tan rápido. Pero si nadie de mi equipo se lo hace, a lo mejor debería hacérmelo yo. Ahora veremos. Vale. Pingamos el SS. Está aquí, ¿eh? Efectivamente. Me faltan 7 para ulti. Esto es un poco caótico. Tiene ulti. ¿Por qué no la tira ulti? Deberíamos ir a por Soraka. Pues vamos a por esta. Voy a tirar mi ulti a mí mismo para ganar bastante tiempo. No hacía falta ese flash, pero bueno. Vale. Asistencia que nos llevamos. Este también debería caer. Perfecto. Otra asistencia. Y bueno, a ver. Siendo sincero, creo que si hubiese tirado... Si hubiese tirado ulti... Ese eco hubiese sido todo extremadamente más fácil. Vale. Puedo flashear y tirar W a esa Kalista y ya está. Vale. Va a ganar bastante tiempo. Pero le voy a tirar flash W y ya está. Ahí está. Vale. Ha gastado flash. Igualmente debería caer. Ahí está. Otra kill que sea nuestro carry. Y bien. 1-0-4. A Soraka le podemos hacer un poco el lío. Si le engancha voy. Ah, le silencio. Le silencio. Muy bien hecho ahí por parte de Soraka. Perfecto. Estamos jugando una partida bastante tranquilita en cuanto a score. Bueno. 1-0-4. De hecho vamos bien. O sea, hemos estado en 5 kills en 13 minutos. Lo que no nos estamos llevando tantas ejecuciones, ¿no? Pero bien. No hace falta tampoco llevarse todas las kills. De hecho Varus nos va a carrilear por haberle gankeado en bot y ahora darle unas cuantas más de kills. Así que guay. Simplemente hay que esperar ahora, ¿eh? Simplemente hay que esperar a que tengamos ulti. Volvemos a tirarla. Gankeito por aquí. Y rotaremos en cuanto podamos de nuevo. 100 minions que llevamos. Minuto 13. Lo he dicho. No es un score espectacular. Pero está bien, está bien. Vale. Y tengo que no nos golpe. Que ya empieza a hacer un poquito de dañito este Belkoth. A pesar de que va 1-2. Y bien. Vale. Listo. Cayo B. Vale. Si viene... Tengo ulti, ¿eh? Si viene Pyke. La verdad que está rotando muy bien. Y nosotros pues lo estamos sabiendo aprovechar, ¿no? Vale. Aquí no tiene visión. Voy a intentar jugar por la parte superior para que se crea que estoy por aquí. O que mi jungla está por aquí. Y que se vaya a la parte inferior, lo he dicho. Le hemos jugado a la perfección. Tiramos su doble. Tiramos ulti. Y kill que se lleva... Bueno. Kill que se lleva Pyke. Pero al menos la comparte. Y bueno. Lo hemos jugado a la perfección, ¿no? El saber dónde nos teníamos que colocar para que el otro cayese en nuestra trampa, ¿no? Pequeñas tonterías. Podríamos decir que no son tan tonterías. Porque como podéis ver. Por el simple hecho de decir voy a jugar para arriba. Él se ha movido hacia abajo. Y ahí estaba Pyke ya para entrar, ¿no? Así que guay, gente. Como siempre. Si os está molando la partida. Dejad vuestro like. Suscribiros. Actividad a la camarita y demás. Que ayuda un montonazo todo el apoyo, gente. Y nada. Decidme qué cambio nos gustaría ver por la Midlay. También que no es una línea que suela subir tanto al canal. Porque no es la que yo suelo jugar. Pero bueno. Igualmente se puede intentar traer alguna que otra partidita. Como hoy con Lissandra, ¿no? Perfecto. Vamos para base. Pillamos botillas. Podemos hacer una locura de ir a por Rabadon. Pero no creo que sea lo más óptimo. De hecho, un corta curas. Seguir escalando un poquito con vida que Lissandra. Lissandra, lo bueno que tiene es que... A ver. Puedes ir full full AP para intentar hacer un one shot con ulti. Bueno, con todo tu combo básicamente. Pero lo bueno que tiene Lissandra es que también aguanta bastante, podríamos decir, para ser un midlaner. Hace bastante tiempo con la ulti y con la W+. Y obviamente si te la wildeas con un poco de daño y también un pelín de vida, tampoco nos pasemos. Da bastante utilidad, ¿vale? Da bastante utilidad. Así que el moreno no le veo mal ítem teniendo en cuenta que tiene Soraka y todo eso. Vale, yo debería empezar a rotar a una línea side o a top o a bot. Me da a mí que sí, ¿eh? Porque en mid ya está la bold lane, yo no tengo mucho que hacer. Así que vamos a simplemente farmear y que venga quien quiera, ¿no? A por nosotros. Let's go. Venga, vamos a pushear. Vamos a obligar a que se muevan o aquí o a mid, que defiendan una de las dos líneas. Y esto es lo que nosotros necesitamos saber. Necesitamos saber qué tenemos que hacer en todo momento. Y debería ser todavía malo. Por aquí viene Gwen. No sé qué tan bien va Gwen, la verdad. No me he fijado, así que vamos a chequearlo. Va 2-3. Va igual más... Sí, va igual de farmeo que nosotros. Así que ojo. Vale. Tiramos ulti. Esta va a caer sí o sí. Perfecto. Nos llevamos la kill. Se metió en un problema. Y eso es lo que hace nuestra pasiva, que no he comentado mucho al principio, sí. Pero bueno, se vuelve como gélido el enemigo. Y va a por sus aliados, diremos. A molestar, a petar y hacer un poquito de daño, radización y demás. Vale, no creo que petemos esto, siendo sinceros. Pero bueno, nos están medio dejando, ¿eh? Nos están medio dejando. Nadie tiene ulti, así que no voy a forzar sobre esa Gwen. Si Varus la tuviese, yo entraría con mi combo para stunearla y demás. O esperaría también un daño de Pyke. Pero como nadie tiene ulti, tampoco nos vamos a calentar, ¿eh? Ahora sí. Esa va la torretilla. Vale, perfecto. La dejamos clavada. Perfecto. Gwen es inmune. Vale. Entonces la dejamos clavada. Ahí está. La dejamos clavada. Relentizamos con la Q en distancia. Vale, volvemos a relentizar. Y el por aquí, perfecto. Y a ver, esta partida está ya muy bien encaminada, ¿eh? Vamos 3-0-6. El que arriba 8-0-5. Así que, bueno, una locura. Se han hecho el dragón. Están a uno de alma. Cosa a tener en cuenta. Pero, bueno, diremos que el haber petado de inhibidor creo que es worth, ¿no? Más o menos. Eso sí. Cuidado que como nos empiecen a remontar y demás... Ojo, ¿eh? Vamos a robar el blue. Me moriría que me lo dejasen, aunque le viene genial también a Varus, ¿eh? A ver si me ayudan un pelín, que no me da pa' más. Vamos a ver las gracias. Perdona, gente. Y listo. Morelos... No se están haciendo resistencia, así que el bastón del vacío tampoco es tan importante actualmente. Pero, bueno, vamos a pillar simplemente un librito que siempre viene bien. Y ya. Vale, Kalista definitivamente creo que se ha ido a FK hace un par de minutitos ya. Una pena. Bueno, no. Está jugando. Solo que va muy por detrás. Jugar está jugando. Lo que debe estar jugando, ¿no? Todo el mundo sabe a lo que nos referimos. Vale, venga. Vamos para allá, gente. Con Pyke. A ver si nos puede ayudar un poquito ahora. Definitivamente tienen que ir ya una o dos personas incluso a la bold lane. Kalista sola no puede defender. Vale. Vamos a intentar pushear. Ahora vendrá nuestro compi Varus también. Y podemos intentar ir a la top lane nosotros a molestar, ¿eh? Lo mismo que hemos hecho la bold lane y vos peta inhibidor. Pues lo mismo, pero con la top lane. Ok. Listo. Venimos por aquí poco a poco. Farmeamos la línea. Vale. Nice. Y a ver, ahora podemos entrar sin que nos esperen. Bueno, esta ya ha ganado. O sea, es que se han de ir para atrás, ¿eh? Kalista, lo he dicho, está medio trolleando en bot. Vamos a entrar nosotros ahora. Es nuestro momento de brillar. No me lo puedo creer. Que te me escapa. Ahí está, ¿eh? Me ha costado un poquito, pero igualmente cayó. Perfecto. 4-0-6. Cuarta kill para nosotros. Uy, que tanqueamos. Y a ver, podemos terminar, ¿eh? Garen va todo para llevarse una kill. Asumo que quiere. Pero bueno, esto igualmente que debería ser totalmente gratuito. Jokeamos un poquitín más. Vamos a ir tirando las pociones, de hecho. Y, gente, cada día de 10, cada día perfecto, podríamos decir, de hecho. Así que nada, espero que os haya gustado la partidita. Si es así, dejad vuestro like, suscribiros y nos vemos muy prontito con más contenido para el canal, gente. Chao, chao.